El domingo 14 de mayo, las fuerzas especiales estadounidenses, británicas y jordanas se adentraron en el sur de Siria, con el objetivo de impedir que el movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, se haga con dichas regiones, ya que dicho movimiento, planea liberarlas de manos del Estado Islámico la próxima semana, coincidiendo con la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Oriente Medio. Dichas tropas, estadounidenses, británicas y jordanas, también cruzaron el paso fronterizo al Tanaf, que conecta Jordania, Irak y Siria, y tomaron posiciones para consolidar su control, sobre la principal carretera entre la ciudad histórica de Palmira, ubicada en Homs, y Bagdad, capital iraquí. Israel coordinó algunos de estos movimientos. En relación con lo señalado, fuentes militares iraníes, han explicado que el sur de Siria corre el peligro de un ataque combinado de Estados Unidos, Jordania e Israel, y que tanto Moscú como Teherán, han ofrecido al presidente sirio, Bashar al-Assad, cualquier ayuda que requiera su ejército para repeler el ataque. De hecho, los aliados de Damasco, incluido Hezbollah, han movido cerca de mil combatientes a estas regiones, para contrarrestar una posible ofensiva de Estados Unidos y de sus aliados contra Siria, según las fuentes iraníes. Según los informes de inteligencia recolectados desde drones de vigilancia sirios, Washington y Amman podrían estar planeando invadir Siria. Mientras tanto, el mando central de Estados Unidos, informa del despliegue de una nueva unidad de artillería en Siria para ayudar al cerco de Al-Raqqa, la proclamada como capital de Estado Islámico. Se trata de una unidad de artillería del Cuerpo de Marines, con la misión de proporcionar la ayuda necesaria a las fuerzas ya desplegadas en el suelo sirio. No se ha precisado la prolongación de la misión de esta unidad, que sustituye a los 400 militares de la decimoprimera unidad expedicionaria de Marines, desplegados en Siria desde el pasado mes de marzo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!